El alcalde de Montería, Marco Denel Pineda García, invitó a todos los monterianos a vivir nuevamente una gran parada navideña, que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre de 2019. El 14 de diciembre será la gran parada navideña, que celebraremos nuevamente por toda la ciudad, invitados a salir también a disfrutar de este espectacular show. Y bueno, invitados todos, la avenida primera estará cerrada todas las noches para que la disfruten, para que la caminen, disfruten sus ciudades, de ustedes, en un ambiente de mucha paz, de amor y de alegría. Que ahí va la Navidad, feliz Navidad para todos. El propósito de esta actividad, organizada por la Alcaldía de Montería, es seguir contagiando a todos los rincones de la ciudad con el espíritu navideño. Cabe señalar que este es uno de los eventos más esperados por los niños, ya que muchos personajes de la Navidad desfilarán por las calles de la capital de Córdoba. Se espera, como es costumbre, que la jornada finalice en la avenida primera para unirse con la iluminación del Parque Ronda del Sinú hasta la Plaza Cultural del Sinú.